Vamos con un nuevo vídeo de noticias de Star Wars En titulares, empezamos hablando de la temporada 4 de The Mandalorian Ya que tenemos varios detalles interesantes para comenzar Cuando veremos el tráiler final de la temporada 3, lo hablamos en el vídeo de hoy Sean Levy habla de la película que está desarrollando para Star Wars Y terminamos con una nueva sección de respuestas a vuestras preguntas Hola a todos perdidos y perdidas en HOD y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de Star Wars Hoy toca vídeo de noticias en el que vamos a hablar de algunos temas muy interesantes Empezando nada más y nada menos que con la temporada 4 de Mandalorian Si, habéis oído bien, la temporada 4 Y es que en los últimos días hemos tenido una serie de noticias y rumores al respecto Que creo que son muy interesantes, nada de spoilers o cosas de trama Simplemente, por un lado, hemos oído que en principio Jon Favreau habría presentado una propuesta de 3 temporadas sobre The Mandalorian a Kathleen Kennedy Allá por 2018 ¿Qué pasa? Que como Kennedy también sabía las propuestas al respecto de los mandalorianos que tenía Dave Filoni Decidió juntar ambos proyectos Creo que una de las mejores decisiones que ha tomado Kathleen Kennedy Desde que es directora de Lucasfilm Y por tanto, eso básicamente confirmó que serían más de 3 temporadas Porque por un lado se va a contar la historia que Jon Favreau tenía pensada Pero se han incluido un montón de elementos que conectan con las historias que quería contar Filoni Entre esos elementos yo estoy seguro que está la serie de Ahsoka El haber tenido a Bo-Kat and Christ Tal vez esto pueda ser también parte de las historias de Favreau No lo sé Incluso puede que Boba Fett sea parte de esto Además ya sabéis que Boba Fett pues toma elementos de esa película que se estaba escribiendo Y yo creo que los 4 primeros episodios, toda la parte de los flashbacks Pues no deja de ser una adaptación de ese proyecto de película Por eso es una serie que tiene como varios momentos temporales y varias historias a la vez Bueno, pues aparte de esta información de que sí, vamos a tener más de 3 temporadas Y que ya sabéis que es muy probable que la cuarta temporada comience su rodaje En el primer trimestre de 2023 Es decir, en tan solo un par de meses podrían estar ya preparando ese rodaje Bueno, pues ahora tenemos nombres de cast que podrían unirse a la serie Y ojo porque no son nombres cualquiera Estamos hablando nada más que de Brendan Gleeson Actorazo que seguro que muchos conocéis Peter Capaldi, también un clásico de los secundarios en muchísimas películas y series Ojo con este nombre Angela Bassett Que seguro que muchos la conocéis por ser la madre de T'Challa y de Shuri en Black Panther Además, vaya interpretación que se marcó en la segunda película de Black Panther Me haría muchísima ilusión verla en Star Wars Y el cuarto nombre que también se une a esta lista sería Raúl Trujillo Que la verdad, no lo conozco mucho Pero oye, pues ahí está su nombre Que también podría ser una de las nuevas incorporaciones para la cuarta temporada de Mandalorian Por ahora esto lo dejamos en el cajoncito de los rumores Pero bueno, tiene bastante sentido, ¿no? Además, cuando surgen este tipo de rumores Muchas veces te preguntas ¿Por qué se iban a inventar esto, no? No tendría mucho sentido que ahí alguien diga Ah, pues estos cuatro nombres Porque sí, creo que podría ser uno de estos rumores que se terminan confirmando Pero ya sabéis que lo que nos llega en breve es la tercera temporada de Mandalorian Y vamos a hablar un poquito de ella En concreto, de cuando podremos ver el tráiler final de esta serie Os recuerdo que hace no mucho tuvimos un rumor de Making Star Wars Una de las fuentes más fiables de las que disponemos Que decía que la fecha que él había oído era el 25 de diciembre Yo en un principio di esta fecha por buena Pero hay que considerar varias cosas Lo primero es que también dio una fecha de estreno de la tercera temporada Siendo esta el 22 de febrero Después hemos visto que realmente se ha estrenado o se va a estrenar una semana más tarde El 1 de marzo Esto tiene sentido para así separar un poquito El final de la temporada de Mandalorian Del final de la temporada de The Bad Batch Ahora pues habrá dos o tres semanas de por medio Y creo que eso es una buena decisión Por tanto, el 25 de diciembre podría ser una buena fecha Pero si han retrasado el estreno de la serie También podrían haber retrasado el estreno del tráiler Y hay que tener en cuenta una cosa El 25 de diciembre es domingo Y además es día de fiesta ¿Puede ser un buen día para estrenar un tráiler? Sí, porque la gente está en casa Y bueno, hay bastantes opciones de que en un minutito Que chequees redes sociales Que todo el mundo lo hace al fin y al cabo Pues veas el tráiler y lo disfrutes Y sepas que está ahí Pero es cierto que es un día que la prensa descansa Por tanto, tal vez sea mejor O sería mejor idea que saliera por ejemplo el 26 Que es lunes y que es un día laboral a nivel mundial Si al final se retrasa una semana Como ha hecho el inicio de la serie Pues estaríamos hablando de que podría llegar El 2 de enero 2 de enero que también sería una buena opción Es lunes, es la semana que además empieza Bad Batch Por tanto, pues de alguna manera podría ayudar A que la gente esté más pendiente de Star Wars esos días Y ayudar un poquito a los números de audiencia de Bad Batch También podría ser contraproducente No lo sabemos, eso nunca se sabe Pero bueno, podría ser una opción el 2 de enero Y por supuesto, lo que no podemos descartar Es que al final decidan estrenar ese tráiler Sobre todo si es tráiler final Justo un mes antes del estreno de la tercera temporada de Mandalorian ¿Cuándo sería esto? Pues el 1 de febrero Porque además es miércoles Faltarían justo 4 semanas para el estreno de la tercera temporada Así que tal vez tengamos que esperar ahí un poquito Pero bueno, os recuerdo Making Star Wars dijo el 25 de diciembre Así que veremos a ver si es en torno a esos días Ojalá, porque eso significaría que la próxima semana Tenemos tráiler Además sería una manera muy bonita De celebrar con vosotros las navidades De hacer un vídeo especial Y ojo, ojalá y coincida con el día en el que lleguemos A los 20.000 suscriptores Que ya quedan menos de 100 Así que si aún no estáis suscritos al canal Suscribíos ahora mismo Porque además os recuerdo que a partir de los 20.000 suscriptores Vamos a tener muchísimas novedades Aquí en Periodos en Hot Empezando por un podcast Página web Tienda oficial Muchísimas cosas Así que no lo dudéis Suscribíos al canal Hablamos ahora de Sean Levy Y su película de Star Wars Porque aunque todavía queda bastante Para ver qué pasa con esta película Realmente El director, productor y guionista Ha hablado sobre ella Y ojo, porque nos ha dejado declaraciones interesantes Levy concedió una entrevista para Collider Donde habló de su proyecto de Star Wars El productor, director y guionista Confesó que trabajar en un proyecto de Star Wars Es emocionante Y es el gran lienzo narrativo Con el que siempre ha soñado Le dijo al medio Que ha estado hablando con la presidenta de Lucasfilm Kathleen Kennedy Durante un tiempo Y que ella acudió a él para iniciar el proyecto Pero que el proyecto en sí No está cerca de la preproducción Debido a su trabajo en Deadpool 3 Que se rodará en 2023 Y se estrenará en noviembre de 2024 A pesar de su entusiasmo Por haber sido contratado Para trabajar en una película de Star Wars Levy reveló Que es muy consciente De la cantidad de directores Que se unen para dirigir una película de Star Wars Pero no logran llegar a la meta Soy muy consciente De la proporción de cineastas Que llega a la línea de salida Yo soy un estudiante de negocios Y por supuesto Tomo nota de eso Pero esta es mi actitud Tengo este billete dorado A una galaxia muy muy lejana Y me voy a dedicar a desarrollar Un guion que me de el privilegio De hacer esta película No me apego a las cosas Porque se vean bien En un anuncio comercial Me apego a las cosas Que tengo la intención de hacer Y trataré de no desperdiciar Esta oportunidad tan valiosa Me voy a dejar la piel en ello En otra reciente entrevista Para Sci-Fi Dijo que está aún comenzando El desarrollo de su película de Star Wars Pero que como muchos de sus trabajos La película consistirá en Un espectáculo visual Y una buena dosis de deseos cumplidos Ligereza y gran corazón Yo me quedo con esta última definición ¿Por qué? Porque para mí es lo que tiene que ser Star Wars al final Es un poco lo que ha sido De Mandalorian De Book of Boba Fett Son series que tienen Una cierta ligereza O una sensación de aventuras Pero a la vez Tienen complejidad Y tienen sus cositas Que nos emocionan tanto Como dice Que tienen muchísimo corazón Porque Mandalorian Y de Book of Boba Fett Lo que tiene sobre todo Es corazón Y además tiene todos esos cameos Y todos esos momentos Que siempre hemos querido ver Esas dosis Como él dice De deseos cumplidos Entonces Que se una a eso Al espectáculo visual Que puede ser una película Y que encima Tengamos detrás A Sean Levy Que os recuerdo Que es primero Un gran productor Es uno de los productores Que ha estado trabajando Desde el inicio En Stranger Things Que ha estado trabajando En las películas de Deadpool Que ya sabéis Que han sido bastante exitosas Que además dirige bien Lo hemos visto Dirige bien Eso es bueno Y es regular En su dirección Regular en el buen sentido En el que es estable En el que puedes confiar En su trabajo Y encima Si el tipo Sabe un poquito O comprende Cómo funciona Todo este mundo Porque él también Ha estado mucho En la parte de negocios Como él mismo dice Y sabe cómo funciona El escribir guiones Y en concreto Cómo puede ser La cuestión En Lucasfilm Pues creo que nos puede Dar un guión muy bueno Además supongo Que es un tipo inteligente Y que sabrá Que lo mejor Que puede hacer Ahora mismo Es unir Una buena mesa De guionistas Y que en ella Esté al menos En parte En el proceso Del pilón Como está haciendo Damon Lindelof Al final creo que es Lo más inteligente Tener a los grandes Nombres de Lucasfilm Involucrados en el proyecto Así que yo estoy Bastante contento Con este proyecto Aunque es verdad Que es un proyecto Que a lo mejor No empieza a desarrollarse Realmente hasta Mediados de 2024 O incluso 2025 Pero oye Adelante Porque puede ser Una gran película Y vamos a terminar El vídeo de hoy Con una nueva sección De respuestas A vuestras preguntas Como siempre os digo Ya sabéis que me podéis Dejar nuevas preguntas En los comentarios De este vídeo Y os las contestaré En próximos vídeos Empezamos con una pregunta De Desmond Might 2402 Que en concreto Nos deja dos preguntas ¿Habrá otro juego De Cal Kestis Después de Jedi Survivor Haciendo una trilogía De esta forma? De ser así ¿Qué trama podría tener? Pues sí Yo estoy casi seguro Que van a querer hacer la trilogía Sobre todo si el segundo Tiene éxito Y por lo que hemos visto Por ahora Tiene buena pinta Así que Lo vería bastante Bastante Probable En cuanto a la trama Pues si vuelven a pasar 4 o 5 años Y también 4 o 5 años En el universo de Star Wars Nos vamos acercando Cada vez más A los acontecimientos De la trilogía original Y eso a mí me ilusiona bastante La verdad Porque podríamos tener Cada vez cameos Más especiales Y ojo Incluso imaginaos Que el videojuego Estuviera ambientado Entre por ejemplo El episodio 4 y el 5 Algo así Sería espectacular Lo que sí me temo Es que si llegamos a ese punto Tal vez el final De Cal Kestis Vaya a ser trágico Pero bueno Oye Yo si hacen una trilogía Así Sería espectacular Porque la historia En sí está siendo muy bonita Nos está dejando personajes Inolvidables Y a mí lo que sí me gustaría Es ver al menos Algún cameo De Cal Kestis Interpretado por Cameron Monaghan En live action La segunda pregunta Que nos ha dejado Es si habrá Segunda temporada De Obi-Wan Y de ser así Que trama puede tener A ver Os recuerdo que El proyecto original De todo este proyecto Que creo que estaba Desarrollado por Stuart Beatty Era una trilogía De películas Él ideó eso Y nos han contado Digamos la historia De la primera película Por algunos detalles De lo que podría haber sido La segunda Por tanto El proyecto puede continuar Porque historia Hay para continuarlo El problema es Si después de Algunas críticas Que recibió la serie No Porque no todo el fandom Estuvo encantado En esta serie Hubo una parte que sí Y otra gente Que la odia a muerte Entonces Pues no sé Si Lucasfilm Va a querer Tirar por ahí Por cierto Yo la estoy viendo Ahora de nuevo Y sí La serie tiene sus cosas Es innegable Tiene cosas que Podían haber estado mejor Pero de nuevo Me parecen más Cosas puntuales Que Que un problema General Yo creo que la serie Está bastante bien Lo único Ya sabéis En mi opinión Le faltó presupuesto En algunas escenas Sobre todo Hacia el final de la serie Y puedo cuidar Una serie de escenas Que no funcionan muy bien Pero Creo que son más Cosas puntuales Y que Para mí Y esto Por supuesto En mi opinión Hay una tendencia más A exagerar Los errores Que a valorar Los aciertos No es mi filosofía Ni de vida Ni de crítica Ni nada por el estilo Vamos con una pregunta Ahora de Driver LMP Rebels o Clone Wars Uff Pregunta difícil Pregunta difícil Creo que Rebels Pero Es que No sé Porque por ejemplo La última temporada De Clone Wars Me pareció espectacular Espectacular De principio a fin Pero Rebels También tienen La tercera o la cuarta temporada Que son increíbles Después también Ambas series Tienen cosas Que se me hacen Un poco más pesadas Hay tramas En Clone Wars Que son Muy Muy tangentes A la historia Principal Y que bueno Pues están ahí No pasa nada Pero tampoco son muy Muy relevantes No son muy entretenidas Y con Rebels Por ejemplo La primera temporada Pues tiene cosas Que también No aportan muchísimo Pero tal Me quede más Con Rebels Si tuviera que Forzarme un poco Aunque me cuesta Tomar la decisión Y vamos a terminar Con una pregunta De Juegos Labia 6802 Ya sabéis Que ahora están Poniendo los Los nombres De usuarios nuevos Que está dando Youtube Muchas veces Me cuesta decir Los nombres Lo siento Si alguno Lo leo mal Nos preguntan Al tren de suponer Porque aún no se sabe Nada sobre ella ¿Qué final crees O prefieres Que le den a Cara Dune? Buena pregunta A ver Después de todo Lo que pasó Y no voy a centrar Ni mucho menos En el tema De la actriz Si no voy a centrar En el personaje Creo que lo más inteligente Sería no decir nada Es como por ejemplo Un personaje Que ha tenido su historia Ha tenido su momento Dentro de la serie Y sale de esa historia Y ya está Por ejemplo Cobbant Si Cobbant No hubieran dicho nada En The Book of Boba Fett Sobre él Pues tampoco Habría pasado nada No habría salido Y ya está Salió Van a desarrollar Más su historia Está claro que vamos a ver Algo más de él Pero bueno Porque ahora ya Nos han dado pie A que eso pase Con la post-creditos De The Book of Boba Fett Pero En el caso de Cara Dune Simplemente Puedes o no decir nada Y es un personaje Que ha tenido su momento En la serie Y ya está Pero si quieres decir algo O hacer algo Simplemente Puedes poner algún tipo De comentarios Si Dean Yarin Visita A Griff Carga Que sabemos Que va a pasar Si le pregunta Oye ¿Y por qué no te está ayudando Cara Dune? Y que Griff Carga Diga Pues al final Se unió a las fuerzas De la república Y está trabajando En otra zona De la galaxia Pero yo creo Que lo mejor Es tratar el tema Lo mínimo posible Porque si no lo tratan Como os digo Creo que no pasa nada Argumentalmente No nos deja un hueco Nada por el estilo Y dicho esto Me despido de vosotros Vídeo largo el de hoy Así que Espero que lo disfrutéis Un gran like Si os ha gustado este vídeo Suscribíos al canal Para apoyarlo Porque voy a seguir subiendo Vídeos de Star Wars A punta pala Y ya sabéis Estad atentos A perdidos En con Estad atentos Lo mínimo posible Algunos Estad atentos Gracias por ver el video Estoy aprendiendo Gracias por ver el video En mi directo Y ya sabéis